Hola de nuevo, aquí os traigo un nuevo vídeo y en este caso una review sobre unas brochitas que me mandaron desde Sedona Lace que espero que si os interesa os quedéis a ver el vídeo Voy a empezar diciendo que las lentillas, el modelo de las lentillas las tenéis en la caja de información en los labios llevo el labial Ruby Hood de MAC y en las uñas llevo el esmalte Stay the Night de OPI que es de tipo arena que este es el que os dije en su momento, no recuerdo cuándo, creo que fue en un haul que estaba super antojada y este era aunque yo lo compré en una cajita que ya veréis en el haul o ya lo habréis visto, no sé cómo irá la historia y bueno ahora sí ya empiezo con el vídeo Bueno el kit que os voy a enseñar es el kit Vortex, esta es la chica que lo ha diseñado y bueno el kit podéis comprarlo suelto como me lo han mandado a mí y ahora digo porque me ha dado rabia en parte y podéis tenerlo con la manta a mí me dieron a elegir un producto y yo elegí el kit y no me di cuenta que lo había con la manta si no lo hubiera pedido con la manta porque tiene pintaza, os voy a enseñar la foto pero tiene muy buena pinta la manta y bueno voy a ir comentando la brochita, ya la he usado y demás y voy a comentar mi opinión respecto a esta manta os voy a hablar de los usos que yo le doy a la brocha porque ahí explico unos usos pero yo os voy a contar mi experiencia con la brocha, con lo que más me ha gustado a mí usarla bueno la primera es la brocha de abanico, no tiene ninguna así grande de buena calidad porque tengo alguna de otro kit pero no me gustaba, era muy sintética y esta sí me ha gustado mucho ¿para qué uso esto? pues se puede utilizar por ejemplo para poner el iluminador para poner polvo de una manera muy suave y mucha gente lo utiliza para retirar la sombra que cae aquí en el pómulo cuando lo estamos maquillando a mí para mí eso es una guarrada, con perdón, se emborrona todo tendrías que poner mucha capa de polvo y después retirarlo y es una tontería yo me he acostumbrado a maquillarme primero los ojos y después el rostro lo hago con cuidadito y sin ningún problema y ya os digo, la brocha es súper suave, no me ha perdido pelo vamos, no la he usado ahí mucho ni tal pero la lavé y no me he solto pelo ni huele mal, ¿vale? es más, no huele a nada, así que este tipo de brocha a veces suelen apestar un poquito y muy suave, ¿vale? muy suave, muy suave y la virola y el mango tienen bastante buena pinta aparte el mango es como cada vez más fino así que es más cómodo de agarrar y no son extremadamente largos, también un pro otra brochita que es esta, que es la FB07 no sé si esta brocha la venden suelta, pero bueno, os hablo del kit y es esta de corte plano y es de pelo sintético, si no, me equivoco si es de pelo sintético y me preguntasteis por ella en el look, una de las gafas, un look de gafas me preguntaron alguna chica que os había gustado mucho la brocha pues esta y es muy suave no es la típica sintética como la de la Simmax que se nota un poquito más esta es muy suave, que parece es que además no suena como pelo sintético de lo suave que es y la verdad es que deja el maquillaje muy muy difuminado me gusta para eso, para aplicar la base de maquillaje o incluso cuando ya me he aplicado la base pues para difuminarla y que quede un acabado más natural deja un efecto como de aerógrafo, ¿vale? queda muy difuminada la base y queda muy bien esta brocha me ha gustado mucho es otra de las que me ha gustado más del kit siguiente brocha FB03 es esta de acabado en punta yo le había echado el ojo a la de Sigma pero nunca me decidí a comprarla y cuando vi que en este kit venía pues dije, aproveche, la tengo una chica que cuando enseñé la foto por Instagram me dijo que la brocha le perdía un montón de pelo le había salido malísima a mí, sinceramente lavándola, a veces le rompe algún pelo y suelta algún pelo pero no es una cosa que tú digas Dios, se me va a quedar calva ni mucho menos ya la he lavado dos o tres veces y a lo mejor la última vez que sí he insistido un poquito más creo que más que caerse se le rompen los pelos pero es muy suave y la verdad es que yo la utilizo para definir el pómulo porque deja el producto más concentrado donde hemos aplicado en la brocha el producto y luego pues las cerdas de alrededor que son más cortas pues lo va difuminando y me gusta muchísimo no tengo la décima para compararla pero vamos que supongo que funcionará más o menos igual la siguiente si tengo la décima para compararla es la FB05 y es esta supongo que viendo el kit esta será la que consideran que es para aplicar el colorete para mí es un poco pequeñita me gusta más para hacer contornos así bastante marcados y bueno es como tipo así redondeadita por arriba tirando a plana y muy pequeñita bueno os voy a enseñar la de Sigma que es la F05 y os voy a poner la mano detrás porque si no no lo vais a ver jugaba por vosotras mismas yo la veo exactamente igual solo que la de Sedona tiene un poquito más de pelo vale por lo menos yo al apretarla la siento un pelín más firme pero prácticamente igual y bueno ya la Sigma como he dicho más de una vez a mí me siguen gustando entre comillas la mayoría de las brochas de Sigma porque hay algunas que decepcionan porque sueltan mucho tinte o se rompe el pelo pero esta por lo menos es una de las que más me gusta de Sigma pero en comparación sale más barato comprar este kit que comprar un kit de Sigma así que esta brocha también me ha gustado paso ya a la brocha bueno a los pinceles más pequeñitos el primero que os voy a enseñar que es mi favorito mi favorito del kit porque es difícil que lo tenga limpio lo uso muchísimo es el FB no el FB13 supongo que será por lo de los ojos y es este de aquí me encanta me queda súper bien bueno para el corrector ni os digo este el kit lo venden como la típica brocha que es para terminar los difuminados pero es que para el corrector es genial súper suave es rígido pero lo justo vale pero me encanta también para difuminarlo para hacer como este look así ahumado hacer el la sombra base en crema pues difuminarla me encanta es que este lo he usado para este look lo que pasa que lo he lavado antes de enseñarosla y me encanta es mi favorita si la venden suelta me plantearé comprar alguna más porque me encanta otra para aplicar sombra es esta que es de pelo sintético LB11 y es así no hay mucho que contar de ella es un pelo bastante rígido más que nada lo utilizaría para por ejemplo colocar como el bastante planita y bastante rígida pues para aplicar pigmentos húmedos o glitter o cositas así que sí que para aplicar sombra también va bien no digo que no pero me gusta más de un pelito un poquito más suelto como por ejemplo esta de MAC o la que hay parecida de Zoeva me gusta más que de este tipo pero bueno una brocha básica para aplicar sombra está bien otra brochita que también tiene un clon en Sigma es la EB15 que es esta que es como una de difuminar de esta suelta pero acabado en puntita pues la de Sigma es la E45 y son así prácticamente iguales y es que no noto diferencia ¿vale? y más que nada esta brocha la utilizo para marcar la cuenca por ejemplo que me quede más intenso el color en lo que es dentro de la cuenca y luego pues va difuminando es más o menos como el mismo efecto que hace esta aquí en el pómulo pero en el párpado y también está muy bien es una brocha que me gusta tengo varias de Sigma es una forma que me gusta mucho otra brocha es esta que es la EB09 que es la de difuminar y también en Sigma bueno o en MAC o en lo que sea pues también tiene sus clones ¿vale? esta es la de Sigma la E25 la de Sedona un poquito más larga un poquito más alargada pero tengo que decir me gusta pero para mí le falta pelo para además está un poco tieso no tieso pero que está un poco rígida para ser un pincel difuminar y es muy planita es que apenas a ver os voy a enseñar la de Sigma que os he enseñado ¿veis? no tiene tanto pelo entonces difumina tienes que ponerle un poco de canto Siaza ¿vale? es una de las brochas que sí está bien una brocha de difuminar te va a hacer perfectamente la función pero hay otras que tienen más pelito por ejemplo la de Zoeva que están muy bien también pero bueno el que es bastante completo porque como estáis viendo tiene brochas muy variadas no son muchas brochas pero tienen brochas para muchos usos otro pincel para sombras es este pequeñito ¿vale? que es el EB21 y no tengo ninguno que sea justo lo tengo más pequeño lo tengo más grande lo tengo más gordito pero no tengo ninguno que se le parezca ¿vale? es muy planito muy poquito pelo es más tú le acercas y se ve que no está bien cubierto todo de pelo y... pero me gusta muchísimo para pequeños detalles así finitos va muy bien es como de pelo natural y la verdad es que va bastante bien también lo... creo que es un buen pincel para difuminar los lápices ¿vale? para hacer delineados difuminados creo que va también muy bien no lo he usado para esa función pero viendo ya un pincel más o menos se sabe así flojito chiquito seguro que va bien otro pincel es este que es para las cejas es doble yo no soy muy fan es más lo tengo en un cubilete y no sé qué lado coger he dejado esta hacia abajo porque es más difícil que se estropee y luego esta parte que alguien me explique esto tan duro y tan grueso para hacer unas cejas es decir para rellenarlas está bien ¿vale? porque deja el color no hay como está tan durita dando unas pasaditas y para rellenar está bien pero para diseñarla no la verdad no me gusta y este lado es un bupillo normal pero este lado no me ha terminado convencer porque es que lo veo muy grueso para hacer las cejas este sí lo uso para las cejas es el biseladito es un biselado bastante alto ¿vale? os lo voy a enseñar con el de Sigma mismo con el E65 es un biselado bastante alto y grandecito así que para delinear al ser tan finito para delinear también lo veo muy bien pero me gusta mucho para las cejas yo utilizo el el gel este de cejas de Make Up For Ever y me gusta mucho para eso incluso para sombras también va muy bien y bueno para delinear porque es tan finito que también lo he probado y va perfecto es una de las brochas que a lo mejor no te llama mucho la atención del set pero funciona muy bien esta es la EB19 EB19 y es la de delinear yo tengo una de Costal Essence que también es de ese tipo que son de los que están dobladitas ¿veis? y bueno la comodidad de este tipo de pinceles que tienen la mano apoyada así y te puedes delinear sin tener que estar con la mano levantada te puedes apoyar más fácil en la cara y me gusta porque es de los que tienen son bastante rigiditos y acaban con la puntita más finita no es cuadrado este por ejemplo como veis es cuadrado y este no ¿vale? ¿veis? es más picudito y bueno es un pelín grueso pero como acaba esa punta finita pues tú coges el producto así con cuidadito y es muy fácil delinear con él me ha gustado bastante ¿vale? pasa que este tipo de pincel cuando te acostumbras a los que son rectos te cuesta un poquito adaptarte pero bueno es un pincel delinear y funciona que es lo importante y por último el de labios que es el LB25 y también me recordó muchísimo a ver si lo encuentro al de Sigma a ver este es el de Sigma como veis el de Sedona es un poco más largo tiene más forma de lengua de gato el de Sigma es más redondito y bueno pues tienen los dos su capuchoncito que está muy bien por si por si no lo llevamos en el bolso o en la manta pues para que no se manche la manta pues se cierra y es más limpio y bueno que también está súper bien rígido no es el que cuando llevas el producto lo estás pasando por el labio y se queda con la forma no se abre es importante eso para hacer un contorno bastante definido en el labio y este pincel lo cumple así que bueno hasta aquí el kit wordpress veréis que la voy a ir sacando en los tutos vale para que veáis como se trabajan y demás en el look este ya veis como se ha trabajado la sombra en crema la que es de pico para contornear ya también la he utilizado en algún tuto la vais a ir viendo y si me acuerdo pues voy diciendo esta es la del kit vale para que lo sepáis y nada más no me quiero enrollar mucho más con un vídeo así porque como mejor se ve trabajando la brocha que veáis como se trabajan y demás eso ya lo veréis en los tutos y bueno que espero que os haya gustado el vídeo os haya sido útil y bueno tengo un código o algo así de descuento no estoy afiliada ni nada sino que un 5% muy poquito pero algo es algo y en la que hay información tiene el código creo que es MakeupGadess normalmente los códigos son el nombre del canal y nada más de verdad no me repito espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en los próximos un besote enorme y hasta luego